El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, asistió al tradicional desayuno anual con los 482 dignatarios generales y sacerdotes mayas de los centros ceremoniales del estado y entregó 1,520 estufas ecológicas para familias de 55 comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto. El mandatario dijo ante los dignatarios mayas que a través del programa 300 pueblos de arriba de 100 habitantes se mejora la imagen de las comunidades con calles restauradas y nuevas, parques, campos deportivos, escuelas y centros de salud y añadió, pienso que debemos impulsar a nuestros hijos y nietos a estudiar no solo la educación primaria sino también la secundaria, la preparatoria y por qué no la universidad para que ellos puedan ayudar a mejorar al pueblo. El acercamiento del gobernador quintanarruense con los dignatarios mayas significa el respeto y el interés por rescatar tradiciones y costumbres. Esto es lo más importante porque así se reconoce a la región y a sus habitantes. Nuestra cultura no se pierde y prevalecerá de generación en generación expresó un sacerdote maya.